Este fin de semana se realizará el Festival del Choclo en Culiprán. Luego de mucho tiempo, los vecinos de Culiprán volverán a presenciar el Festival del Choclo, el cual se realizará desde este viernes y hasta el próximo domingo con diversos y variados artistas que animarán cada jornada. Bueno, ya tenemos casi todo listo, como lo veníamos programando ya hace más de un mes, tenemos todo dispuesto, tenemos todo cerrado, tenemos los artistas todos totalmente confirmados y estamos totalmente listos para que se realice esta hermosa fiesta en el Valle de Culiprán. Cuéntame, ¿cuál es la parrilla que tienen de artistas? Bueno, partimos con un número fuerte, con Joan Amor, el ex cantante de la noche, con un grupo espectacular, canta todos los éxitos de la noche y todas las canciones nuevas que tiene como éxitos. También tenemos el Liceo Guevara, artista local Alejandro Varela y cerramos con Proyecto Power, con un bailable. La actividad continuará el sábado con artistas de la talla de los Ramblers, entre otros. El día sábado partimos con Dulce Deseo, unos muchachos que cantan bachadas de estilo Romeo Santos, ganaron un premio MTV por ahí. Después tenemos el segundo artista del día sábado, Impact Show, los humoristas que estuvieron en el Festival de Olmue, totalmente confirmados. Después el tercer artista, los Ramblers, los originales 100%, estuvieron en el Festival de Dichata el año pasado con todo su éxito. Y cerramos con los Rancheros de Ría Grande, que son unos artistas locales, que son el ruso Calliguillo que canta y tenemos después con la gran mezcla del Bailable. Y el día domingo tenemos a los Payahop, que fue el Festival de Viña y terminamos el Festival del Choclo con la gran banda tropical de Coqui, que es la original de Coqui, la banda tropical, así que estamos totalmente listos y dispuestos con todos los artistas. Todo perfecto. Núñez aprovechó de realizar una invitación a todos los habitantes de la comuna a asistir al Festival del Choclo. Es una invitación a toda la gente de Melipía, de Culibran, de Pomaire, de Mayarauco, de allá, la zona nuestra, el parte sur de Melipía, Popeta, Mandinga, San Juan. Están todos completamente invitados, está súper linda la parrilla. En el día habrá una feria donde habrán cosas para comer, donde habrán juegos de inflable gratis para los niños. Y en la noche funcionará la misma feria y estarán los artistas con un show de primer nivel. ¿Una fiesta familiar para todos los gustos? Sí, es una fiesta familiar. Tenemos, como lo hemos visto, tratamos de hacer un festival totalmente para todos los gustos, donde hay para la gente más antigua, con los Ramblers, tenemos Tropicales con Joan Amor, Proyecto Power, y Rancheros también, con el Coqui y la nueva banda tropical, que son el furor, más los Rancheros de Agro Grande, unos históricos de acá de Melipía, así que invitar a toda la gente, que vaya, que lo pase bien, es una fiesta totalmente tranquila, familiar, así que están todos coordinamente invitados. Con esta reedición del Festival del Choclo, quieren volver a lo que fue antaño, cuando se juntaban más de mil personas. Sí, es por eso que lo quisimos hacer a lo grande, porque este festival era el festival más importante de la comuna de Melipía, se juntaban mil, dos mil personas anteriormente allá, así que ahora esperamos un público similar o parecido, y por eso mismo lo que hicimos hacer a lo grande, con artistas de renombre, y por eso mismo lo hicimos así. ¿El orden de la entrada? Mira, la preventa está a cuatro mil pesos diario, y en puertas hasta seis mil pesos la general. Como todo festival, este también buscará a su reina, para lo cual hay varias candidatas. Tenemos una lucha entre las candidatas que representan a cada club deportivo, tenemos tres muchachas de Culiprán, que representan a los tres clubes de Culiprán, más una muchacha de San Juan, así que ellas están totalmente motivadas, han hecho bingo, futbolito, actividades, están haciendo rifas, por que se llegue la corona, que es lo más importante. ¿Tienen los nombres de las candidatas? Sí, mira, la que representa al club Unión Culiprán se llama Camila Sangüesa, la que representa al club San Juan de Popetas, Valentín Hernández, la que representa al club América de Culiprán se llama Soledad Flores, y que la representa al molino, el estrello de Culiprán se llama Tamara, Tamara Carreño.